yo no trato política internacional en mis canales netamente dominicanos solamente he pensado tratar política internacional tal vez en un propio en un próximo canal un canal nuevo que abra porque pienso ustedes vieron una encuesta que yo hice en donde le pedí a ustedes que como veían un set ustedes dijeron el 2 el vela y espero con dios delante finales de este año principio del otro ya tener un canal específicamente de noticias para analizar todo tipo de noticias conjuntamente con noticias sociales noticias políticas internacionales y porque yo abro este comentario de esta manera es por lo siguiente señores miren voy a hacer una pequeña apología vamos a analizar un poquito los mayores exportadores de tupefacientes son colombia y méxico aunque no se produzca todo en colombia se se pueden producir en la selva de nicaragua de costa rica que está tratada pasan por colombia llegan a venezuela entran por haití pasan por méxico como usted quiera pero cuál es una de las materias primas para producir los estupefacientes especialmente la coca bueno la acetona la acetona es uno de los compuestos químicos que se utiliza para cortarla luego que se convierte en la mezcla que se convierte porque la 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 coca se hace de una hoja de coca no puedo decir la palabra completa porque me censuran el vídeo viene el nombre de una semilla que es la hoja de coca eso se convierte en el líquido en un líquido blanco lo trituran en en centros artesanales no en centros en puntos de producción tanto en méxico como en colombia en esa selva y luego se exporta eeuu el caribe europa pero la pregunta que tú te hace porque porque tú dices yo levé porque tú haces eso bueno porque es uno de los compuestos principales que se utiliza para este la acetona la acetona de esa de las uñas pero en estado puro eso es lo que se utiliza y tú preguntarás yo le vi que tiene eso que ver con la con la política dominicana bueno haciendo un símil una síntesis una conexión si se hubiese querido detener el narcotráfico hace mucho que se hubiese detenido simple no no sin tirar un solo tiro si hubiese detenido el narcotráfico simplemente hay que detener la importación de acetona a esos países tanto a méxico como a colombia ellos encontrarán dando temprano otra otra fuente otra manera eso es cierto pero en primera instancia lo primero que se tendría que hacer es la importación de este activo que se importa tanto de aquí de los eeuu como de europa lo mismo que el fentanil el fentanil viene directamente de china de wuhan específicamente una de las ciudades en donde se importa esto yo hablé de esto en el blog del capo lo podría seguir donde yo mencionaba los siete principales delincuentes perseguidos por la de hay un chino que tiene una farmacéutica en china que de guan específicamente exporta los compuestos para la producción de la metanfetamina y se haría fácil señores simplemente son los cargamentos libres los cargamentos free que se hacen públicos de estos compuestos entonces duración levi que tiene que ver esto con república dominicana bueno está demostrado que los gobiernos los países su producto interno bruto está directa o indirectamente relacionado con la producción de estupefacientes señores el negocio de la coca el negocio de las de los estupefacientes un negocio multimillonario que funciona básicamente sin estructura imagínate la coca-cola la coca-cola genera mil millones de dólares y para la coca-cola general mil millones de dólares tiene que tener plantas edificios ingenieros camiones aviones vehículos empleados o sea una maquinaria para generar esos mil millones de dólares que usted no se imagina que en la cadena de distribución más en la producción de la coca-cola de esos mil millones de digamos que netos se gastan en esa producción 700 millones a la coca-cola le vienen quedando al año limpio 400 millones de dólares pero qué pasa con el negocio de la coca tú tienes un negocio que no tiene estructura sea no hay un jefe no hay edificios no hay cadena de distribución no hay empleados fijo que tú tienes que estar pagando de cualquier cosa uno se dobla y tú lo elimina pone otro y es un producto que la producción producir una onza es 0.0 dólar y esa misma onza vale de 0.0 dólar vale 40 50 dólares en eeuu europa un que un cuadro un 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 ladrillo un kilo como usted le quiera decir producirlo en una selva colombiana te cuesta te sale en 50 dólares y ese mismo ese mismo ladrillo te cuesta ya puesto en eeuu la última vez que no tengo los precios específicos pero creo que son unos 20 20 mil cuando están en estado puro que no agarran baking soda y lo empiezan a cortar ya usted sabe que dilúen el producto no quiero entrar en ese en ese detalle usted quiere ver que hablamos de todos estos temas vaya al blog del capo que ahí se hablamos de todos los tupefacentes del mundo pero qué pasa república dominicana no es la excepción señores y por eso que usted ve que los políticos a pesar de ser delincuentes a pesar de tener fichas a pesar de estar preso a pesar de estar ahora mismo que deberían estar preso ahora mismo están escritos en los partidos porque porque esas de una forma u otra no todos pero la mayoría son la gente que mueve que engrasan la maquinaria política cómo es posible que un hombre encartado de narcotráfico que ha sido preso que tiene ficha y que los eeuu está investigando en estos momentos y que en cualquier momento podría ser estabilizado que es mickey primero esté libre en república dominicana él y sus hijos y que su esposa y sus hijos si ha llegado estén aspirando aún con fichas aún con expedientes en el ministerio público están aspirando y sometieron sus candidaturas a la junta central electoral porque porque el gobierno está relacionado directa o indirectamente de una forma u otra con el bajo mundo el bajo mundo es que mueve digamos de un 80 digamos con 40 45 por ciento del dinero que se paga en este bajo mundo señores lamentablemente y para muestro un botón vamos a hacer un recuento miren y esa es la razón por la que yo constantemente he dicho que yo no creo en un ministerio público si creo que jenny berenice wilson camacho ese gran equipo miren germán tiene todas las buenas intenciones de hacer un buen trabajo y han demostrado la intención pero yo noté desde el principio que ok la ley es sólo para un partido es sólo para un lado lo de la fuerza del pueblo nunca cae preso ahí son todos serios por ejemplo lo del prm si caen preso al final el expediente se cae o simplemente no son procesados y andan por ahí y hacen vida política como que nada pasó al final lo que caen preso son los del pld y ni siquiera esos van a pagar realmente sus hechos usted verá que la mayoría de ellos van a salir con su cuarto limpio tranquilo y en dos o tres años todo eso se olvidó ellos son multimillonarios y usted y yo nos seguimos odiando en un trabajo de quinta esa es la vida esa es la política que tenemos pero miren qué pasa el ministerio público aún no ha podido pasar la la palabra no ha podido pasar de la palabra a los hechos pues no presenta acusación formal ante la suprema corte de justicia contra cinco legisladores acusados de diversos delitos entre ellos narco lavado de activos a pesar de que algunos de estos expedientes cumplen años de haber sido ventilados en la suprema corte de justicia napoleón esteves actuó como juez de instrucción especial en la suprema corte de justicia para conocer a los acusados contra o conocer la acusación contra los legisladores y su jurisdicción que ha pasado esto ha quedado en el limbo para recordarle le vamos a estar poniendo fotos en pantalla a la diputada o los diputados señalados son rosalba amelia pilarte del prm por la vega esposa del mickey lópez el que le prestaba los helicópteros a luisa binader ese mismo que aparece en carro con sacar ese mismo nelson gil por santiago también encartado fausto guerrero cabrera del prm en alto mayor héctor darío félix félix del prd en pedernales encartado en el caso de operación falco operación falco sergio moya del prm en santo domingo que está en la operación calamar pero eso no se queda ahí vuelve mickey lópez porque está su hijo jose miguel lópez regidor por el prm la vega es hijo de la diputada que ya mencionamos pilarte y mickey lópez y actual regidor por el ayuntamiento de la vega inscribió su candidatura perteneciente a la red de mickey lópez otra que la veo ahí en unos medios de comunicación porque que no tienen vergüenza kimberly taveras la eminista de la juventud se inscribió como precandidata diputada por el prm de la circunscripción número 5 santo domingo y ésta está recuerden que integrada por esa circuncisión está integrada por los municipios del carrizo pedro van y sus distintas municipalidades recuerden que ésta estuvo envuelta en escándalo de corrupción en el ministerio de la juventud tenemos a josé sánchez que formalizó su precandidatura por la circunvisión número 3 adam peguero el depuesto director del instituto nacional dominicano y potón que todavía no ha explicado este está pirando asingido síndico por santo domingo este merido torres también se inscribió para competir por la sindicatura por santo domingo este torre tomó licencia como director de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos usted tras ser mencionado por el ministerio público como parte del expediente de solicitud de medida de cohesión en el caso calamar que involucra más de 20 personas tenemos otra esa de león y muy particular es la ex gobernadora por samaná conocida como la tiburona de la bahía que no tiene acusación en su contra pero si su destitución mediante el decreto 704 del 2021 señores son todos encartados en actos de delincuencia ustedes saben cuántos años tienen su expediente de esa gente 2 que ha hecho el ministerio público con esto nada y estos son de los políticos que se sabe que han cometido delitos estos son de los políticos agarrados en fragante delito y que de una forma ha sido demostrado porque lo de mickey lópez es vos populi amigo personal del presidente viajando en helicóptero y vehículo del presidente son una gente que tiene una fortuna que no la pueden justificar investigado en los eeuu procesado por la misma ley de república dominicana y hoy están ahí afuera y inscriben candidatura 15 lita veras ahí está todavía no se ha aclarado el liazo que dejó en el ministerio de la juventud y fue destituida del ministerio de la juventud y hoy kingsberg está aspirando a diputada por la circunscripción número 5 y todavía no se ha enjuiciado es básicamente una persona es como qué no sé no sé todo el mundo inocente hasta que se demuestra lo contrario pero se supone vamos a vamos a ponerlo en este caso digamos que kings bell y gana la diputación mañana y sale que es culpable que hacemos con ella ahora tenemos una presidiaria en el congreso en la cámara de diputados de república dominicana como que no tiene sentido se supone que por lo menos por qué sé yo por las formas los partidos deberían apartar esa persona y no darle la posibilidad de aspirar hasta que pase eso pero no ese es el país en el que vivimos y a mí me gusta y a mí me gusta cuando la gente empieza a decir no que eso son los del prd el prd voy a tomar la palabra de guido gómez más ahora cuando dice que el prm está es un prd y está así marrón es lo mismo top prm prd es lo mismo todo es básicamente lo mismo que fuerza del pueblo y pelé de a que son diferentes es lo mismo y no es la gente del pelé de que se está yendo para la fuerza del pueblo es lo mismo top hay diferencia no van a lo que son delincuentes que se van del pelé de a la fuerza del pueblo van a ser serio ahora no van a ser los mismos delincuentes que están en un diferente partido punto y se acabó otra cosa es que la gente a que tú le estás tirando mucho el gobierno pero que de quién vamos a hablar del pelé desde el pasado tenemos que hablar del presente ahora cuando el próximo que sea gobierno sea la fuerza del pueblo ser pelé de hablamos del que tenga el presente y tenemos que darle a un maduro al prd de porque porque el prd fue era el cambio cuál es el cambio cuál es el cambio la justicia el ministerio público ya para terminar del ministerio independiente no es independiente nada sólo aplica para lo que a ellos le conviene porque han instrumentalizado la justicia república dominicana porque usted no me va a decir a mí que todo esto se ha utilizado para debilitar al pelé de porque el prm sabe que no puede ganar por sí solo y como no puede llegar a alianzas con el prd con el con el pelé de más con la fuerza del pueblo si puede ha tratado de debilitar al pelé de lo más que se pueda para que eventualmente si tiene que llegar a una alianza pues lo hace con la fuerza del pueblo no somos tontos pero me gustaría que sea tú el que me dejes saber en los comentarios qué opinas de todos estos delincuentes o potenciales delincuentes porque son inocentes hasta que se demote lo contrario aunque a leguas se ve que sí que han cometido su desfalco porque en el caso de kimberley kimberley no ha visto junto no ha visto seis millones de pesos pero declaró 100 millones tuvo los ovarios a esa jovencita declara 100 millones una mujer que empezó a ver la luz desde donde se vive cómodo bien no tiene nada de malo porque yo soy del barrio no tiene nada de malo venir es solo humilde y la de la gente más buena en república dominicana realmente de lo que se quitan un plato la comida de la boca para dártela en la gente del pueblo la gente de abajo no tiene nada de malo ser humilde ni venir de abajo porque lo soy pero si llama bastante la atención de que tú hace 10 años no tenía nada estaba con un brazo atrás de otra antes tal vez iba al salón una vez al mes y de momento tú declaras 100 millones de pesos adam peguero impostón hace un desfalco básicamente hace una marrulla vende los derechos de impostón a una empresa ilegal en los eeuu en miami y de momento está pirando de nuevo o los mickey que son son una caterva de gente reconocida del bajo mundo y tanto el hijo como la esposa como todo el que quiera pira por el prm ese es el país que tenemos esos son los políticos que tenemos pero nada déjame leerte en comentario que tú opinas de todo esto y si es justo que el prm que prometió un cambio tiene el país tiene la política tiene sus sus precandidaturas llenos de capos de lavadores y de gente del bajo mundo te leo en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este comentario recuerda mi nombre es joe levi analista político y comunicador buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto vamos a ver